Música Culiatán, durante la presente temporada de calor se incrementan los problemas de hipersensibilidad dental, debido a los cambios de hábitos en la ingesta de alimentos y bebidas provocando un dolor agudo en los dientes que cesa cuando el estímulo externo desaparece. Lee también, pobreza y los conflictos sociales inciden en de obesidad al alertar lo anterior, el doctor José Luis Espinoza Beltrán, coordinador de la licenciatura en odontología del Centro de Estudios Universitarios Superiores, CEUS, explicó que cada pieza dental se conforma de tres capas, la externa, esmalte, y la interna, terminaciones nerviosas, y, en medio se encuentra la dentina, atravesada por pequeños conductos que comunican las dos capas entre sí. Foto, cortesía el esmalte. Agregó, se encuentra en un proceso de remodelación constante, desmineralizándose y remineralizándose, y, mientras estos dos procesos se encuentran en equilibrio no hay problema, pero cuando el primero toma la delantera, comienza un proceso de desgaste que expone al exterior la dentina, zona del diente la que se produce la estimulación del nervio. Lee también, no lavarse los dientes puede causar dolor estomacal en niños por eso, en verano se nos ponen los dientes sensibles cuando los estímulos externos como el calor, los alimentos ácidos, las bebidas gaseosas y, o frías llegan hasta el nervio del diente a través de los túbulos microscópicos que se encuentran en la dentina, expuso Espinoza Díaz. El respecto, opinó que para mitigar la hipersensibilidad, se recomienda usar pastas dentífricas específicas, evitar comer frutas cítricas y zumos ácidos y, no menos importante, combatir la caries manteniendo una adecuada higiene bucodental. Foto, cortesía, cuando las temperaturas son tan cálidas se suele producir un desajuste en la hidratación del individuo y se reduce la cantidad de saliva en boca, esto fomenta la aparición de bacterias y así la sensibilidad se acrecienta más. Peor también, en época de calor, es frecuente la ingestión de alimentos y bebidas muy fríos y carbonatados para rebajar la temperatura corporal, por tanto es recomendable mantener una higiene dental excelente, concluyó el coordinador de la licenciatura en odontología del CEUS, la cual se encuentra en periodo de inscripciones. Sobre esta carrera, los interesados podrán comunicarse a los teléfonos 667-762-4522 y 762-5551, así como al correo coordinación barra baja odontología arroba CEUS.EDU.MX, o bien, acudir a esta institución educativa, ubicada en Avenida Sauces y Avenida de la Luna SN, en la colonia La Campiña. En esta nota, hipersensibilidad dientes calor.